Tú me dices que me quieres mucho y yo quiero ser tu amiga Yo sé bien que eres muy joven para hablarte de mi amor Tienes 17 años y yo soy mayor que tú Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas mejor no te hablo de amor Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas mejor no te hablo de amor Yo no le voy a hablar de amores, yo solo quiero ser su amigo Yo no le voy a hablar de amores, yo solo quiero ser su amigo Tú para mí eres muy joven, no voy a hablarte de amor Para el amor no hay edades y esto que siento es amor A mis veintitantos años, creo que amo día de veras Pero son solo ilusiones, ilusiones pasajeras Para mí tú eres muy joven y yo soy mayor que tú Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas mejor no te hablo de amor Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas mejor no te hablo de amor Yo no te voy a hablar de amores, yo solo quiero ser tu amiga Yo no le voy a hablar de amores, yo solo quiero ser su amigo Yo no le voy a hablar de amores, yo no le voy a hablar de amores Yo no le voy a hablar de amores, yo solo quiero ser su amiga Yo no le voy a hablar de amores, yo solo quiero ser su amiga